Hola, con ustedes Brix Carranza de Black Chip Chile. En este capítulo vamos a ver mi pouch o kit de fuego. El pouch que yo tengo todos los elementos para cualquier emergencia donde necesite hacer fuego y también práctica y cosas por ese estilo porque muchas veces hay elementos que son para supervivencia y vamos a hacer una experiencia y elementos que pueden servir como para práctica o apoyo a la supervivencia o a una emergencia. Acá tengo todos los elementos en este pouch. Es un pouch bastante grande como pueden ver. No es el que ocupo siempre. Si voy a salir hago una selección de las cosas que necesito más y esas las puedo poner en un pouch más chiquito cuando hago trekking o si uno quiere salir a camping o si quiere armar una mochila de escape porque aquí hay muchas cosas que pueden ser redundantes y que este es un pouch solamente para guardar todo y de aquí hacer una preselección de las cosas que puedo ocupar. Así que les voy a mostrar muchas cosas que son redundantes. Bueno aquí le puse un parche que dice fire kit y vamos a abrirlo y vamos a encontrar esta bolsa esto y algunos elementos más que están viendo acá. Como digo tengo muchas cosas y la idea después es poder hacer pequeños pouch o organizadores con lo que necesito para una salida, alguna emergencia, alguna mochila escape, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a sacar las cosas que tengo en su interior y vamos a ver primero tres encendedores. A ver hay un dicho en la jerga de la supervivencia que dos es uno y uno es ninguno. En pocas palabras si tengo un encendedor y falla perdemos la posibilidad de tener una herramienta fundamental y muy importante de la supervivencia, sobre todo más que todos los otros elementos porque en un momento de emergencia lo importante es hacer fuego rápido, no generar prácticas de generar fuego primitivo y cosas por ese estilo que son unas prácticas muy buenas, que es muy bueno aprender hacer esas cosas, pero en una emergencia no puedo perder tiempo en estar haciendo fuego con fricción, un fuego con un ferrocero, tengo que hacer fuego rápido porque es una área vital de la supervivencia, así que un encendedor es lo más útil que uno puede tender en la mano, así que acá tengo tres. Otro elemento que es muy bueno son estas maderas que son llamadas maderas gordas, que casi siempre son de pino que vienen impregnados con un material ceroso que sale del pino y que impregna toda la madera y la hace súper súper fácil de prender, es como un acelerante y por eso los incendios de pino son inmensos y prenden muy rápido, muy inflamable y esto está impregnado completamente en ese material, así que solamente hay que sacar un poquito con un cuchillo, generar un poquito de yesca con alguna yesca seca de madera y otras cosas por ese estilo y va a prender rápidamente. Tengo estos también partidores de fuego que se ocupan para los hornillos, estos hornillos especiales que uno puede tener chiquititos para calentar comida, tengo varias de estas, tengo unas con el hornillo en mi mochila de escape y tengo unas más por cualquier tipo de emergencia, prenden rápidamente, tienen una especie como de también impregnado un acelerante que hacen que prendan rápidamente. Después una vela de cera, la trípica espera que ustedes conocen, que la gracia que permanece varios minutos hasta horas prendía y te permite tener tiempo para generar fuego, confort, que aparte de la utilidad que todos la conocen también es papel, algodón normal, cinta, tape para todo tipo de arreglo y una lupa fresner que también nos permitiría generar fuego con sol. Esta es una técnica ya un poco más complicada, pero si todo falla, siempre es bueno tener a mano una esta lupa y fosforos. Fosforos común y corriente, es un invento que hice en nuestras cajitas de dulce de M&M, que pueden ver ahí, le puse el rascador y dentro le puse fosforos común y corriente. Ok, continuando con las cosas que tengo, tengo otros partidores de fuego que son como una especie como de gel que también cumplen la misma función. Tengo esta cajita, tengo algunos elementos de emergencia como este papel que todos conocen que puede servir para un sinfín de utilidades para también ayudar a mantener el calor y otras cosas. Un rascador con un sistema para generar chispas con fuego, un sacapunta que es súper útil porque aparte de poder sacar punta un lápiz, también te puede generar yesca a través de palos, cualquier tipo de palito nos permite generar buena yesca, nos permite, nos ayuda a generar el ambiente y los elementos para generar un fuego, así que son súper útiles y mejor si es de metal, unas navajas chiquititas para poder trabajar si no tienen un cuchillo o algo a mano, unas pinzas y una alcohol gel y una de estas toallitas antisépticas de alcohol que también podría servir para hacer algo con fuego y que también es un pequeño kit que nos permite hacer pequeñas tareas y nos permiten apoyar nuestro trabajo. Tengo acá un ferrocerio tengo una pequeña multi herramienta SOC para todo tipo de trabajo, tiene tijeras, pinzas, una lima, navaja, una hoja, destornillador y pinzas, así que nos permite varias funciones más madera gorda es súper útil otra madera gorda y otro ferrocerio de emergencia, como digo este es un bolso grande que tengo varios elementos que se repiten y la idea justamente cuando yo salgo agarrar cierto tipo de elementos y llenar pequeños kits dependiendo de las necesidades que tenga en el momento. Tengo una manta térmica, bueno esto es por tema de seguridad y un invento que hice hace poco que fui probando, no quedaron muy lindos pero son súper funcionales y lo que hice fue cuando prendí una vela, fue impregnar con la cera líquida de la vela algodón, como pueden ver, este es un algodón, si lo abres va a ver que por dentro está el algodón común y corriente pero fuera está totalmente impregnado de cera de la vela y la gracia es que justamente esto va a prender por mucho rato, como ven, aquí está el algodón, aquí queda un poco y esta es la cera así que eso nos permitiría hacer un buen fuego, son súper útiles, súper fáciles de hacerlo y te ayuda a tener una posibilidad extra de generar fuego, lo importante eso sí, que cuando hagamos o que tengamos la emergencia de generar un fuego, lo hagamos con mucho, mucho cuidado, en estos tiempos está muy, muy complicada si hacemos fogata y no nos cuidamos de hacer una fogata bien protegida, una fogata bien hecha, porque las posibilidades de que ese fuego después se expanda o pueda generar un incendio son muy altas, así que es importante tener eso presente en cualquier momento o en cualquier, o cuando cuando armes tu kit de fuego, de que no es llegar y armar un kit de fuego, sino que es una gran responsabilidad que tenemos cuando tenemos o cuando queremos hacer una fogata, es súper súper importante tener eso en conciencia, bueno espero que les haya gustado este rápido review de este gran kit de equipo de fuego o kit de fuego y que como digo podemos ir separándolo y haciendo pequeños kit y de esa forma tener todos juntos en un momento y este bolso siempre lo tengo aquí en mi closet guardado con todo el elemento, yo sé que acá está todo lo de fuego y puedo ir organizando y separando las cosas y espero que les haya gustado este review como siempre y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y outdoor, con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile, hasta luego